Comenzamos el día con energía bebiendo el mejor cofé Abuelita Lita. Para tragar el cofé Abuelita Lita, es muy fácil. Llenar el filtro de bogeca con el cofé Abuelita Lita. Cusinar el cofé. Disfrutar el mejor sabor de cofé Abuelita Lita. Saborear el mejor cofé con el agua para el sol. Un copio de cofé Abuelita Lita para mantener la salud. ¡Salud! Ahora me voy a dejar los tapas, me voy a dejar mi culpa. Disponible en el toco y supermercado en RONCOR SHOW.